Estamos por llegar a Zacatecas, ya quiero que vean todas las cosas que tiene para nosotros este destino de Aeroméxico. No olviden suscribirse al canal y activar sus notificaciones. Llegamos temprano a Zacatecas y lo primero que quisimos hacer fue venir a probar un aguamiel para ir experimentando las tradiciones de cada destino. Creo que el sabor es como algo similar al pulque, al tepache, es como de ese tipo de bebidas. Vale la pena probarlo porque al final es una tradición del lugar y bueno, dicen que es una bebida que da mucha energía para todo el día, por eso la toman en la mañana. Desayunaremos en una cafetería que se llama Acrópolis, que abrió sus puertas en 1943, por lo cual es una de las más antiguas y típicas de Zacatecas y se ha caracterizado por preservar el arte. Hay más o menos unas 300 obras de arte, de hecho cuando llegamos pensamos que podía ser una galería. Pedí unas enchiladas que tienen salsa de asado de boda, que es algo muy típico de Zacatecas. Esta salsa está hecha con diferentes chiles, tiene chile ancho, chile guajillo, también tiene semillas, chocolate, naranja y la verdad es que está muy bueno. Una super elección. Nos unimos al recorrido Zacatecas, que ofrece un tour a pie por las calles más representativas del centro histórico. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de la riqueza arquitectónica del lugar y es totalmente gratuito. Así que si vienen no pierdan la oportunidad de tomar este tour. No hay nada mejor que llegar a tu hotel después de un largo y cansado día. Nosotros nos vamos a hospedar en el mesón del Jovito, que era una vecindad que hoy cuenta con 5 estrellas. Lo mejor es que están nada más a unos pasos de la Alameda, literalmente en el centro histórico de Zacatecas. Y bueno, si a ustedes les gusta la actividad paranormal, este lugar es ideal para ustedes, porque dicen es uno de los más embrujados de México. La oferta cultural de Zacatecas es enorme. Tuvimos la oportunidad de visitar tres de sus museos más importantes. El Francisco Goitia, en donde predomina el arte contemporáneo de artistas zacatecanos. El Rafael Coronel, en el cual se exhiben más de 10.000 máscaras tradicionales mexicanas. Y el Museo Zacatecano, donde podrán encontrar uno de los dos murales huicholes que existen en el mundo. Llegamos a la mina del Edén, que es una mina que estuvo activa por casi cuatro siglos, en donde la principal producción era de oro y plata. En 1960 tuvo que cerrar porque los canales se inundaron y porque estaba muy cercana a la ciudad. Pero 15 años después la volvieron a abrir como un atractivo turístico. Y bueno, el tour comienza con este trenecito y aparte los jueves y viernes es un bar y los sábados un antro. Así que se los recomiendo mucho para que se diviertan de una manera diferente. Saben que me gusta encontrar el mejor lugar con las mejores vistas de cada destino. Por eso hoy estamos en el Cerro de la Bufa, que está ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas. Desde donde van a poder ver prácticamente toda la ciudad. Este lugar fue hogar de una de las tribus más famosas y más importantes de Zacatecas, los Zacatecos, que le heredaron el nombre al estado y a la capital. Los miércoles de Danzón son un llamado para todos aquellos amantes de las tradiciones. Puedes ver como todos disfrutan del baile y ver como muchos otros se animan a pararse e incluirse en este característico show de las calles de Zacatecas. La mayoría de la gente que hay ahí es gente mayor, entonces es muy agradable poder escuchar todas sus historias de vida, lo que para ellos representa el Danzón. Entonces fue para mí una muy bonita experiencia bailar con abuelitos. Han acabado nuestros días en Zacatecas, pero ya estamos preparando maletas para el siguiente viaje. Estén pendientes y activen su campanita. Nos vemos en el próximo video de Al Aire. ¡Gracias!